Los viajeros en el tiempo son un gran tema para debates e incluso son temas muy utilizados en géneros como la ciencia ficción. Y en este video te contaremos acerca de los viajeros en el tiempo más famosos. Así que sin más preámbulos, empezamos. El 23 de abril de 2006 en Kiev, Ucrania, un hombre de aspecto confundido, con vestimenta bastante atípica para ese momento y que portaba una cámara de fotos, llamó la atención de dos policías que estaban de guardia esa tarde. Cuando estos se acercaron para ofrecerle ayuda a aquel hombre, se dieron cuenta de que estaba buscando una calle que no existía en ese lugar. Eso levantó sospechas en los agentes, ya que estaban bastante intrigados por los antiguos ropajes de aquel sujeto, así que le pidieron sus papeles. Su nombre era Sergei Ponomarenko y a pesar de que tan solo se veía de unos 25 años, el documento de identidad había sido emitido por la antigua Unión Soviética en el año 1950 e indicaba que aquel extraño había nacido el 16 de junio de 1932. A pesar de que el documento fue examinado y resultó ser auténtico, los policías lo trataron como si estuviera totalmente desquiciado, por lo que lo detuvieron y lo llevaron a una clínica de psiquiatría en Kiev. Ya en el hospital, el doctor Pablo Kutrykov revisó su caso y llevó un registro de todas las conversaciones con el sujeto. El hombre se presentó como Sergei Ponomarenko y preguntó la fecha y el año, afirmó que venía del año 1960. Le contó al doctor que se encontraba tomando fotografías en Kiev, cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato, algo acampanado, y que tras fotografiarlo apareció en el año en curso. El mismo Sergei admitió que sabía que era algo muy difícil de creer porque no podía explicar el objeto que estaba intentando fotografiar horas antes, por lo que ofreció que revelaran las fotos de su cámara para que las examinaran. Sin embargo, aquello no fue una tarea fácil, pues era una cámara bastante antigua que ameritaba unas técnicas distintas de revelado al que se usaba en el siglo XXI. Para ello, contrataron a un experto en fotografía, Padding Poizner, quien se quedó totalmente sorprendido cuando revisó aquel rollo que se había dejado de fabricar alrededor de los años 70 y que estaba conservado en perfecto estado. Poizner logró revelar todo el rollo fotográfico y se dejaron al descubierto increíbles imágenes de la ciudad de Kiev en la década de los 50. En el rollo se encontraron varias fotografías de una mujer de unos 25 años de edad, una imagen donde estaba Sergei con la misma vestimenta con la que se había aparecido en el presente y la foto de un ovni con forma de plato acampanado. Muchas teorías surgieron a raíz de esa foto y se empezaron a plantear por primera vez que quizás Sergei no estaba mintiendo. Lo más probable es que después de tomar aquella misteriosa foto hubiera caído en un agujero de gusano gracias a ese ovni que lo transportó a Kiev de 2006, 56 años en el futuro. Sin embargo, tan repentinamente como apareció Sergei Ponomarenko, también desapareció de su habitación del psiquiátrico, sin dejar rastro alguno. Las cámaras de seguridad de la clínica captaron el momento cuando entró en su cuarto por última vez, pero nunca salió de ahí. Nadie sabe qué pasó con él y cómo se fugó, debido a que la única salida del hospital siempre estaba vigilada y todas las ventanas del lugar tenían barrotes de seguridad. La policía decidió investigar en documentos pasados y confirmaron que efectivamente durante la era de la Unión Soviética existió este hombre y que fue declarado desaparecido en 1960. No obstante, lo encontraron días más tarde y vivió una vida plena y feliz hasta 1970, año en el que aparentemente volvió a dar un salto en el futuro. En este segundo viaje, Sergei llegó mucho más lejos en el tiempo, apareciendo en Kiev del año 2050. La única prueba que se tiene sobre este segundo viaje es una postal que Sergei, por medios desconocidos, habría enviado a su mujer desde el año 2050, en la que se puede apreciar a él mismo de espaldas a lo que parece la ciudad de Kiev, mucho más desarrollada de lo que está actualmente. En la parte de atrás de la postal se puede leer, estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda. A día de hoy todavía existen debates sobre si la teoría de Sergei Ponomarenko es real o simplemente una leyenda urbana para entretener a los amantes de lo paranormal. Albie Leek es un supuesto superviviente del experimento Filadelfia. Habló abiertamente sobre los programas del viaje en el tiempo y de lo que nos espera como civilización. El proyecto Filadelfia comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en el que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla y Albert Einstein. Los expertos creían en la posibilidad de que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían lograr curvar los rayos de la luz que llegaran a los objetos para así volverlos invisibles. Bielek nació en 1927 y desarrolló una carrera para sí mismo en algunos de los márgenes más extraños y controvertidos del ejército de los Estados Unidos. Afirma que la destreza tecnológica de los Estados Unidos es mucho más avanzada de lo que uno podría imaginar. También contó sobre el uso del lavado de cerebro psicológico en su gobierno, del cual él cree que fue una víctima. Los detalles del notorio proyecto han sido envueltos en secreto, lo que Bielek afirma que es debido al control mental ejercido sobre todos los que participaron en la configuración del experimento. Afirma que no recordaba lo que le había sucedido hasta enero de 1988 cuando vio la película basada en el experimento Filadelfia. Después de que sus recuerdos comenzaron a regresar, estaba decidido a compartir lo que sabía con el público en general y no únicamente sobre el experimento Filadelfia, sino también sobre sus otras actividades con el gobierno de los Estados Unidos. Bielek afirma que cuando trabajaba como contratista, él mismo estaba a cargo de las operaciones de control mental que, según dijo, fue utilizado contra miembros del ejército de los Estados Unidos y sus contratistas para garantizar el completo secretismo en torno a algunas de sus operaciones más extrañas. Estos incluyen programas de viajes en el tiempo en los que Bielek afirma haber participado. Bielek afirma haber viajado a Marte en varias ocasiones y que también visitó el año 100.000 antes de Cristo para ver una estación de investigación e inclusive haber visitado el año 6037 para recuperar tecnología. También afirmó que habría una terrible catástrofe en las próximas décadas que cambiaría irrevocablemente el panorama de Estados Unidos y del mundo. Bielek afirma que no cree que hablar sobre sus experiencias haya alterado el curso del tiempo tal y como lo vio porque estaba encerrado en su línea temporal. Por lo tanto, él no cree que esté poniendo al mundo en peligro al hablar sobre los eventos que sucederán en el futuro. Sin embargo, por la misma razón, esto significa que no importa qué horrores haya visto Bielek en el futuro, no existe forma alguna de que intentemos cambiarlos. Nueva York, año 1950, un hombre aparece en medio de la calle y es atropellado por un auto, pereciendo al instante. Cuando revisaron sus bolsillos, los agentes policiales encontraron monedas del siglo anterior y una carta a nombre de Rudolf Fentz, fechada en el año 1876. Las autoridades buscaron más datos del paradero de un tal Fentz, pero apenas encontraron una guía telefónica de 1939, un tal Rudolf Fentz Jr. quien había muerto hacía años. La viuda, al ser consultada, relató que algo extraño había sucedido, no con su marido, sino con el padre de este, quien había desaparecido hacía muchísimos años sin dejar rastros. Al buscar en los archivos, el detectivo encargado del caso encontró la nota de la desaparición y al ver la foto del desaparecido, advirtió que era igual a la víctima del accidente de tránsito. Es decir, que se trataba del mismo Rudolf Fentz. ¿Y tú qué opinas sobre los viajeros en el tiempo? ¿Crees que son reales? ¿O crees que son simples historias de ciencia ficción creadas para entretener? Cuéntanos en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte. Gracias por ver el video.